Yo nací en Berlín, en el mismo centro de Berlín, en 1939, al principio de la Segunda Guerra Mundial. Allí nací yo y pasé mi primera infancia allí. Era ya guerra, claro, hasta los tres años no tienes muchos recuerdos. Solo me recuerdo de la casa de mis abuelos, que tenían un restaurante en el mismo centro de Berlín. En el mismo, mi padre ya estaba en la guerra y mi madre fue conmigo cada día a casa de mis abuelos, podía echar una mano. Los primeros tres años, sí, estuvimos allí y relativamente tranquila, hasta que llegó la guerra al mismo centro de Berlín. Entonces recuerdo los bombardeos y las noches en el sótano. No podía dormir por la noche y no quería bajar y no quería levantarme. Entonces mi madre me dejó en un refugio para niños, donde se podía dormir, en un refugio subterráneo, donde se podía dormir toda la noche. Yo tenía cinco años, entonces la cosa en Berlín se fue bastante insoportable. Entonces dijeron, mientras tenía yo un hermano pequeño, dijeron, las mujeres con niños pequeños, mejor que salgan de la ciudad. Al campo, donde tienen un sitio donde pueden ir, entonces que salgan hacia allí. Y nos fuimos a la casa antigua de mi abuela, cerca de Frankfurt, para pasar el fin de guerra allí, relativamente más tranquilo, porque allí llegó solo el final de la guerra. Al final sí que vi allí, mientras mi madre de vez en cuando volvía a Berlín a ver lo que pasa con el piso. El piso se quedó en pie, así teníamos mucha suerte. Pero teníamos gente dentro, que habían perdido todo. Y en este pueblo empecé yo el colegio, en un colegio de pueblo, pueblo. Muy primitivo, sin profesor, apenas era un zapatero el profesor, porque no había hombres. Y allí llegaron los americanos, sí, sí, era la parte americana. En la parte americana, yo me acuerdo muy bien, porque luego volvimos, cuando yo tenía seis años, o siete años, volvimos. Ya había terminado la guerra, 45, entonces pudimos volver. Mi padre no estaba, mi padre estaba en Sibiria, no sabíamos dónde, pero volvió, eso teníamos suerte. Un o dos años más tarde volvió, ¿no? Pero mi madre con los niños volvió a Berlín, y claro, allí sobreviviendo. Y un recuerdo muy bien de mi niñez era, en la parte baja de mi casa, había una dependencia policial, de la policía alemana, pero luego ocupada por los americanos, es claro. Y siempre había un jeep, y los GIs, como se llamaban, trajeron siempre para los niños de la calle, chocolates y chicles, que no conocíamos. Y lo repartían entre los niños. Y también la primera naranja comí yo allí. Y trajo un soldado y lo repartía una naranja entre cuatro niños. Así. Esos son los recuerdos que tienes a veces, porque yo corriendo a casa diciendo, mira, mamá, lo que es eso, dice mi madre, eso es una naranja. Y lo vas a compartir con tu hermano. Así crecimos en la posquera berlinesa. Mi padre volvió en 47. Claro, el país era devastado, no tenía trabajo, no podía trabajar. Y claro, todo estaba patas arriba. Sus negocios que tenían ya no existía. El restaurante de mis abuelos estaba en escombros. Es que había que empezar de nuevo. Yo vivía muy cerca del entonces aeropuerto de Berlín. Ahora ya no es allí. Y cada tres minutos aterrizaba un avión con comida. Y un año se alimentaba la población por el aire. Con toda la escasez que había, hemos sobrevivido. Eso hoy todavía me sorprendo. Y cuando oigo ahora de pobreza alimentaria, entonces sí que lo he vivido. El pan recortado, solo dos rodajas en cada comida. Y éramos niños y estábamos creciendo. Teníamos siempre hambre. Teníamos siempre hambre, ¿no? Y no había leche. La leche conocí mucho más tarde. La leche en polvo. De entonces, claro, ahora la leche en polvo está mucho mejor. Pero entonces no la podías desolver. Hacía bolas. Y lo hacíamos siempre una papilla. Y lo metimos encima del pan y lo comimos. Era la jaucha. Pero bueno, es que no había electricidad. Desde luego, solo una vez. Una hora al día. Y todo había que hacer en esta hora. Mi abuelo se murió muy pronto. En 43. Así yo recuerdo muy poco de él. Y mi abuela, claro, como el negocio había que cerrar. Luego vendió el negocio. Compró papeles húngaros. Pero se perdió todo. Estos papeles todavía tiene mi hijo aquí en Santander. De recuerdo. Esta gente antes trabajaba y ahorraba para la vejez. No tenían planes de pensión como hoy. Y se perdió todo. Todo. Y mi abuela no tenía nada. Nada. No podía comer. Entonces, más adelante en Alemania, cuando la cosa se iba un poco en marcha, tenía una pequeña pensión de ayuda de guerra. Y con eso solo podía sobrevivir en un pueblo. Pero eran años bastante duros. Pero claro, nosotros éramos niños. No nos dábamos tanto cuenta de todos los sacrificios. Que la gente cultivaba tomates y tabacos en los balcones. En las macetas de los balcones. Alemania no era clima para tabaco ni para tomate. Pero lo intentaban. Y yo me recuerdo todavía había caballos en las calles. Y la gente se peleaba por los desechos de los caballos para abonar. Esos son todos estos pequeños detalles. Pero yo me acuerdo también pudimos jugar en la calle. Porque no había tráfico. Venía de vez en cuando un autobús. Pero entonces alguien gritaba, viene el autobús, todo fuera. Y luego seguimos jugando en la calle. Y eso es que hoy día los niños ya no tienen. Y eso son muy buenos recuerdos. Así se hacían amigos. Y había muchos niños. Jugábamos a las canicas. A las canicas yo ganaba siempre. Sabía muchos trucos. Jugábamos a saltar. Lo que hacen las niñas hoy día todavía. La cuerda. Más no teníamos. Yo tenía 21 años. La casa era pequeña. Mi madre es muy dominante. Me quería liberar. Y digo yo, ahora es el mejor momento. Y busqué trabajo. Antes había mucho trabajo, claro. Te ofrecían el trabajo. En mi profesión fuera. Y me fui a un instituto de investigación de Masplank. Cerca de Frankfurt. En un balneario. Se llama Badenauheim. Y allí me fui yo con 21 años. Y allí trabajé. Era un centro de investigación de corazón. Allí conocí a mi marido, que era becario, como médico, él es médico, becario en el mismo instituto. Pero luego cambié de instituto y fui a una clínica. Porque me gustaría haber tenido trato con pacientes. Y eso me gustó más. Además, era más divertido. Tenía más compañeras. Y bueno, eso fueron mis años allí. Me fui. Claro, allí nos casamos también. Y salimos de este pueblo en 69 hacia España. Eso nunca existía en Alemania. Eso era lo primero que vi aquí. Que se separan niños y niñas. Nunca, nunca, nunca. Siempre. Además, yo al principio estaba en una clase de niños. En Alemania se hacía, yo creo que se sigue haciendo, 13 años hasta el bachillerato. Así fui, hice el bachillerato. Quería estudiar farmacia. Y es que no podía porque había que pagar y mis padres no podían. Entonces, había solo una solución. Primero, hacer ayudante de farmacia y luego estudiar. Y eso hubieran sido ocho años. Y he dicho, no, ocho años hasta ganar dinero no quiero. Quiero estar libre antes para manejarme en la vida, aunque sea poco. Berlín está rodeado de mucha agua. Y estaba asociada en un club de remos de mujeres. ¿No? Remos, sí, sí. Remar y remado. Remos, y me gustó. Estábamos los fines de semana siempre afuera. Pero luego no había mucha cosa, nada para divertirse. No podíamos salir. Me hubiera gustado tener una bicicleta. Nunca la tuve. Nunca, nunca. Era mi deseo más grande. Entonces, me lo compré y luego casada. Y luego no la pude utilizar porque ya tenía niños. Yo tenía parientes en el otro lado. Yo tenía compañeras de estudio que estaban del otro lado. Y venían cada día a estudiar. Pero cuando hacían el examen, se quedaron en el oeste y ya no volvieron. Porque allí no tenían posibilidad de aquí seguir. Eso sí, eso era la causa del muro luego. Porque la gente se fue. Y cuando se sabía que iba a haber muros, se quedaron. Y aquel día del muro de Berlín, mi tía del otro lado estaba en casa de mis padres. Porque mis padres tenían cumpleaños. Y había venido, como era un viaje muy complicado, el día anterior. Y mi tío iba a venir aquel día porque tenía un perro que no podía llevarlo. Y cuando se hacía el muro, mi tía dice, ahora me tengo que decidir. ¿Me quedo o vuelvo con mi marido? Y volvió con su marido. Y la hemos vuelto a ver solo una vez después. Cuando se murió, nada. Todos los extranjeros no tienen moral. Habían escuchado cosas de las suecas que venían. Y todos han intentado muchas veces quitarle la idea. Y mi primera visita, cuando estuvimos novios, aquí a conocer a sus padres, era un fracaso. Me sentí tan mal, tan mal recibido. Es que nunca en mi vida que he sentido tan mal. Es que noté el rechazo completamente. Pero bueno, dice, no te preocupes. No tenemos que vivir con mis padres. Y así fui. Luego, al final, me han aceptado y han visto que soy una persona normal. Pero tú tienes que saber, la España de antes era así. Se hablaba mucho. La buena gente, la buena burguesía. Y, uh, allí hay gente que dé mala vida. Y tal y cual, ¿no? Y así. Pero era un choque no poder hacer reuniones. No poder hablar libremente. Y además, yo soy de iglesia protestante. Y era prohibido. Y no sé si sus padres lo sabían. Nunca hemos hablado de eso. Y soy la única en la familia, se puede decir, practicante. Tengo lazos aquí. ¿No? Teníamos una iglesia pequeña alemana aquí. Ahora ya estamos, están muriendo todos. Y ahora con la pandemia muy desligados. Pero soy la única en la familia. Los otros no quieren saber nada de iglesia, ¿no? Llegué aquí y no sabía muy bien español, claro. Lo que aprendes allí en clases no te sirve nada en la vida normal luego, ¿no? Entonces, eh, mis, eh, sus padres no me ayudaron nada, nada, ni a hacer las compras. Yo el primer día tenía que salir a hacer compras. Defiéndete como puedes. Bueno, he tenido una buena vecina, una vecina suiza, que me vi, se presentó y se ofreció a ayudarme. Por desgracia, iban a mudarse pronto y solo estaba con ella dos meses. Me fui conmigo al mercado a comprar, a explicarme las cosas. Además, nuestro, yo tenía ya a mi hijo mayor, ¿no? Es que tenía cuatro años. Fue al mismo colegio, por eso la conocí. Y ella, cuando se mudó otra vez a Suiza, me hizo, me presentó otra alemana. Y con ella, hemos estado, he tenido muy buena amistad luego con otra, pero siempre alemanas. Españolas he tenido muy pocas. Cuando llegué aquí, no me encontraban nada a gusto. Te miraban así. Y te digo, para hacerme amiga de una vecina con cuyos hijos, mis hijos jugaban, duró meses. Meses. Invitándola constantemente, si quiere tomar un café conmigo y tal y cual, así, intentando. No te planteas no tener hijos, ¿no? Casar hoy y tener hijos. Eso es lógico. Y también era lógico dejar de trabajar. Hoy, hoy ya, ¿no? Allí me dediqué completamente a mis hijos, ¿no? Y el último, tengo cuatro hijos. El último nació en Santander hace 43 años ya. Madre mía. Yo las he criado a mi manera, ¿no? Claro, siempre un poco diferente. Primero, mis hijos podían jugar. Podían ensuciarse. En el Zaragoza ya, horrible. Los niños venían con pantalón blanco, calcetines blancos. Y no te sientes, te vas a ensuciar. Mis hijos se podían sentar. Y podían jugar porque me parecía muy importante, ¿no? Y aquí también, bueno, al principio han podido salir aquí y han jugado mucho los niños. Y he tenido niños siempre en mi casa porque teníamos una habitación para jugar. Otros niños no lo tienen. Tenían dormitorios con dos camas y nada. En mi casa había camas plegables y luego un sitio, bueno, yo tenía legos que antes no había. Lo que han jugado los niños, otros niños aquí en mi casa, ¿no? Muchos niños, todos los niños de esta casa han pasado por aquí. Yo me acuerdo todavía cuando nació el más pequeño, que estaba sola aquí. Los otros en el colegio. Y yo sabía, aquel día tengo que presentarme para que nazca el niño. Les mandé al colegio, preparé la comida y avisé a mi marido. Y digo yo, que esté en casa con los niños cuando estoy yo allí. Y allí preguntándome dónde está mi marido. Digo yo, ¿dónde va a ser mi marido? Está con los otros hijos. No tengo a nadie. Y después de tres días en la maternidad, llego a casa y aquí todos patas arriba. Y lo primero que he hecho, recoger de rodillas, recoger los juguetes que me han tirado. Es que sí, es que era duro los primeros. Estaba siempre cansada. Siempre cansada. Bueno, estaba muy cansada siempre. Me eché a dormir y en un minuto estaba, fui a dormir. Viví los últimos años de Franco. Sabía, ya estaba preparada. Sabía de qué se trataba. No, mi opinión dejé para mí mismo. Hoy todavía lo encuentro más imposible que entonces. Entonces ya te dije, era joven, no me importaba mucho. Pero claro, cuando murió Franco y las primeras elecciones para mí era algo fantástico. Y hoy, mira, en Alemania, vivía primero en Berlín. Allí no se podía votar porque no era Alemania entonces. Y cuando vivía en Batnauheim no estaba empadronado. Entonces tampoco podía votar. La primera vez voté aquí. Pero no sé lo que hubiera pasado cuando hubiera venido otra dictadura aquí. O peor. Quién sabe, ¿no? Hubiera podido fallar. Eso era un momento muy delicado en España. Entonces no me daba cuenta. Pero hoy me doy cuenta qué delicado era. Y ha salido tan bien. Es casi un milagro. Yo creo que porque la gente tenía muchas ganas salir de allí. Y de toda la represión y el favorismo que había. Eso es lo peor, ¿no? Tengo preocupación que no llegar bien. Y eso es lo más importante. Llegar bien. Porque si recuerdo a mi madre estaba hasta el último año fantásticamente, ¿no? Pero no todas las personas tienen esta suerte. Espero aprovecharlo bien. Y yo siempre tengo la impresión que tengo que aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Si un día no aprovecho, estoy solo sentada y mirando, entonces pienso que pierdo el tiempo. Siempre tengo que hacer algo, ¿no? Así siempre algo. Algo hay que hacer, ¿no? Eso es mi intención.